Escucha el mensaje, Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos del 18 al 20 por favor Ahí en sus Biblias, los que estamos acá nos ponemos en pie para una mejor reverencia de la palabra de Dios Leemos entonces todos juntos, dice así Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa Leamos una vez más el versículo 19, Marcos capítulo 4 versículo 19 Pero los afanes de este, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra Y se hace infructuosa, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra Y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, vamos a orar Amatísimo Padre que estás en los cielos, esta hermosa noche Señor Donde muchos hemos sentido la necesidad, mi Dios el deseo de estar mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos Te agradecemos Padre porque tu Santo Espíritu siempre hará todo lo posible para motivarnos, para despertar el interés Para desafiar Señor nuestros estados de ánimo Donde prevalecerán muchas veces las convicciones a pesar Señor de que en nuestra humanidad Posiblemente estamos luchando Padre bendito por nuestra vida espiritual Ahora queremos rogar y pedirte que tomes control Señor de este tiempo para que puedas bendecir a tus hijos Señor Con una palabra viva y verdadera Señor para que podamos aprender, conocer y crecer en nuestra vida espiritual En el nombre de Jesús, gracias Señor te damos, amén y amén Bueno, tomamos asiento hermanos Bien, con esta parábola queremos que conozcas o aprendas aquellas razones o causas Por qué el mensaje del Evangelio en algunos se hace infructuoso y en otros efectivo Este, ya hemos dicho que mire Judas ni con el mejor maestro ni con el mejor cargo fue salvo O sea, al final no es que falle el Evangelio, no es que falle la palabra El problema muchas veces no es la iglesia, el problema somos nosotros ¿Por qué mis amados? Porque esta parábola nos enseña que hay tres tipos de personas Que al final en este caso pues todas las parábolas tienen que ver con el reino de los cielos Hay personas que son ellas, no es Dios, son ellas que no permiten el ser salvos Por la manera como escuchan el mensaje, la escritura, como la leen, etc. No son convencidos y hay uno que sí, que permite que esa palabra germine Ahora, pero también pudiéramos espiritualizar una parte donde hay hermanos que sí es cierto Ya son salvos, pero ¿sabe qué? Se quedan hasta ahí No hay mayor crecimiento o dejan de dar fruto en el espíritu Porque hay un estancamiento ahí y también lo podemos espiritualizar para el salvo Entonces, quiero comenzar hermanos, especialmente con este tercer tipo de oyente Aquel que dice que las riquezas, los afanes de esta vida Hacen infructuosa la palabra o el amor al dinero, a la avaricia En las iglesias, si bien es cierto, tenemos un grupo de personas buscando de Dios La gran pregunta para usted es ¿Usted lo busca porque tiene una necesidad espiritual o en hebreo un gran agüite en su vida hermano? O sea, habría que ver y diferenciar que no es malo el buscar en Dios su restauración, su solución legal Bueno, mire, aquí en la iglesia hasta marido han venido a encontrar hermanas O hasta hay gavilanes que andan buscando ahí las pollitas en la iglesia Y que bueno hombre, aunque algunos lastimosamente solo vienen, traen, me hacen el desorden Donde me llevan de encuentro toda una familia, pero que Dios los bendiga Entonces, la gran pregunta para usted y para mí es ¿Usted busca al Señor? Como dijo Jesús aquellos, aquella alimentación de los cinco mil Ustedes me buscan no por quien yo soy Ustedes me buscan porque yo les di de comer No me buscan por el alimento espiritual Sino porque ya no quieren trabajar a Araganes Y hay personas que en las iglesias están Y mire, mientras pasan la necesidad material Pero no la necesidad espiritual Cuando ya, por ejemplo, ya dejan de ser solteros Ya Dios deja de ser una prioridad y comienza su vida romántica Ya empiezan, fíjese que ya no voy a Pastor, tengo un compromiso el martes Tengo un compromiso el miércoles Fíjese que se me ha presentado una emergencia el viernes Mire, cree que me puede cubrir el sábado Mire, el domingo en la tarde, no voy a poder venir O sea, empezamos a ver que esta persona Dios no es una prioridad Dios es un escape a su vida, a sus problemas que está pasando Porque hay un tipo de persona, creyente Que es el buen creyente Que esté bendecido o esté pasando por pruebas Siempre anda en sus caminos Su estilo de vida radica en esa necesidad espiritual No realmente en las condiciones que pueda estar pasando Significa que ya sea que estemos probados O sea que estemos bendecidos Nosotros siempre mantenemos un mismo ritmo En nuestra vida espiritual Amén Amén hermanos Sí, o sea mire Fíjese que mi marido no va a estar Entonces me voy a congregar más ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de mi mujer no está Entonces voy a buscar más de Dios? ¿Cómo es eso? O sea, tratemos hermanos De entender esta parte muy importante Y mejorar si usted está cometiendo ese grave error Que sólo cuando tiene necesidad O tiene un problema O no tiene donde divagar por así decir Busca la iglesia O busca los caminos O lee su palabra Yo siempre digo y hago la broma Fíjese que cuando un hermano va a ver un juez de migración Viera que espiritual Se vuelve Mire hasta ayuna hermano Y me vuelven espiritual a mí también Porque me dicen pastor ¿Cree que ayunamos juntos? Y yo pues mire Yo siempre oro hermanos Para que nuestras ovejas Dios realmente bendiga sus vidas En su vida espiritual Y pueda añadir lo necesario Lo que es correcto Por ejemplo a las hermanas siempre digo Yo oro para que encuentren un peor es nada Pero que no se aprovechen de ellas Porque hay hombres malos que sólo sacan y sacan No sé si dan fe a ustedes No conocen hombres así Yo conozco hombres sin vergüenza hermano Bueno igual O hombres verdad Que son todo un buen prospecto Pero así como hay hombres malos Así también hay dalilas hermano Que le cortan el cabello A los que casi ni tienen Hay mujeres malas Entonces siempre oramos verdad Oramos para que Dios Yo de veras siempre Mi oración son cuatro cosas por usted Que no le falte salud Que siempre tenga trabajo Que le dé capacidad administrativa Y que le dé un corazón agradecido Yo me deleito así como un padre Hacia sus hijos Cuando sus hijos adquieren una carrera universitaria Yo no creo que un buen padre sienta envidia por sus hijos Al contrario Siempre deseamos que sean mejor que uno Pues lo mismo sucede con el pastor y sus ovejas Uno desea que sus ovejas prosperen Crezcan espiritualmente Maduren Ordenen sus vidas Dejen de vivir una vida en neutro Claro que sí Pero muchas veces el problema está En esto mis amados Donde no entendemos Que en la vida de fe Las cosas suceden Porque Dios Es el que hace algo Para poder añadirte Tus necesidades Y aprovechar las bendiciones que tienes Ya lo vamos a ir viendo Entonces Veíamos que Le dije La semilla es el mensaje El sembrador es Dios Y el terreno ¿Verdad? Es aquel tipo de persona Como escucha la palabra Y dice que parte Este pues el trigo Se siembra aventándolo ¿Verdad? Al aire Y cae en aquella parte arada Pero alguna cayó entre el camino Y usted sabe que el camino Pues siempre a medida que pasa El peatón Lo va pelmazando Y se vuelve duro Difícil de que esa semilla penetre Entonces decía Vienen las aves de los cielos Y la arrebatan Entonces Al explicarla a Jesús Dice Esos son los del junto el camino Cuando viene Satanás Y arrebata la palabra Aprendimos hermanos Que Satanás siempre Quiere poner Pensemos en la vida Del inconverso Y luego entramos A la vida del cristiano ¿Cómo quiere Satanás Que viva la gente? En incredulidad Por ejemplo Hay gente Del mundo No voy a hablar De la iglesia Esto es después En incredulidad No creen Que viene un juicio Difícil para esta tierra Dicen que eso Es mentira Que a nosotros La religión Es el opio De los pueblos Tal vez la religión Pero no la fe Porque es cierto Yo conozco gente Dentro del cristianismo Que son fanáticos Pero no son cristianos Hermanos A mí me encanta Dentro de los principios De la reforma La escritura Es suficiente Hombre Créamelo Usted mire Ora bien Lee bien su Biblia Y se congrega De manera correcta Usted está completo Usted no va a andar Necesitando De andar No me quiero ser Muy hiriente Pero Es un montón De cosas Pero bueno Sigamos con Los inconversos Al final La persona Le dice Satanás No entres No vayas a la iglesia No recibas a Cristo Mira Cuestionan La venida del Señor Su resurrección Etcétera También Satanás Bueno Y quiero poner esto También Hermanos Ustedes saben Cuánto nos estamos Alejando Cada día que pasa En este siglo XXI De los principios O de las cosas Que Dios abomina Y donde Estamos volviendo Todo esto Normal Normal Ver una familia No disfuncional De verdad No los tuyos Los míos Los nuestros No ahora Desde las caricaturas Hasta series Vemos ahí Donde Los anuncios Comerciales El modelo De familia Que nos quieren Que ahora Lo veamos Como normales Y pues Al final No es Siempre decimos Esto para que No se Dañen susceptibilidades No es lo que Yo pienso O sea No Dejemos de Señalar a los Es que los pastores No Lo que dice La Biblia Ese es el punto De partida De nuestra vida De fe Entonces Satanás Quiere que Vivamos en Incredulidad Que usted No le crea A Dios Que usted No entienda O no Le dé valor A que la Escritura Es viva Es eficaz Y muchas veces Nos desnuda Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos O en ocasiones Por ejemplo En rebeldía Cuanto joven Hermanos Tristemente Le ha dado lugar A la rebeldía Donde Ha desafiado O ha rebasado Los límites De autoridad De sus padres Donde apenas Monos mocosos Que ni siquiera Bañarse pueden Hermanos Ya andan Fugados De casa Ya andan Viviendo la vida Loca En vicios Cuando aquellos Que quizás No tuvimos La bendición De nacer En el evangelio No sabe El cargo De conciencia Que aún llevamos A pesar de ya Haberle pedido Perdón A nuestro señor Y a nuestros padres Quizás Cuanto lamentamos Cuanto tiempo Perdimos Cuanto buen futuro Echamos a perder Con cuantas malas Amistades Nos relacionamos Por darle lugar A la rebeldía Y fue Satanás El que nos puso Porque en ocasiones Siempre Hay jóvenes Rebeldes Que ven a sus padres Como sus peores enemigos Porque no quieren Estar bajo autoridad Y pasa también En la iglesia Luego hermanos También Satanás Quiere que tú vivas En una constante Tentación Aquellas debilidades Por las cuales Tú y yo pasamos Si tú no oras De manera sincera Porque yo siempre diré Hay personas Que están luchando Por salir De una De un problema De una debilidad Pero hay otros Que no hermanos Piense por favor El débil En el alcoholismo El que abre la puerta De su edificio Y de apartamento Y ve una botella Sellada Y mira O sea El niño llorón Y el que se encuentra La botella Pero hay otros Que no Ellos la fueron A comprar A esa licorería O sea Eso no es tentación Eso es buscar La tentación Entonces Satanás Quiere Hermanos Siempre te va a presentar Situaciones complejas Situaciones complejas Terminar esa historia Para que bendito va Por ejemplo Por ejemplo Los niveles De emociones Los momentos Humanos Que son normales No van a Poder frenar Esto ¿Y cómo van a caer? En fracasos En fracasos Hemos visto caer Bueno Desde grandes hombres Bíblicos También En tiempos Hermanos Hemos visto caer Pastores Servidores Donde Han terminado En una relación Con una Por ejemplo Hombres casados En relaciones Con Con Jóvenes O Jóvenes Metiéndose Con hombres casados ¿Por qué Mis amados? Porque así Los quería tener Satanás Es una Desintegración Tremenda Pero es Pero vuelvo a decir Veamos el trafondo De todo lo que estoy Llamando ¿Cómo escuchamos La palabra? Hay gente Hermanos Que Por ejemplo Gente Religiosa O que no Entienden Por ejemplo Cuando usted se conecta A aquellos que están En línea Usted sabe Que va a tener Que hacer un doble Triple Cuádruple esfuerzo Para estar enfocado En la enseñanza Porque de repente Suena algo Tiene que ir a traer algo Empieza Hay tantos distractores Que usted tiene que Ver Tomar sus medidas De cómo hacer Para que Aunque no viene Aunque hermanos Ya esto ya está pasando Hombre Ya salga de esa De ese letardo Espiritual En el que hemos caído Yo Se lo digo Con amor Con mucho cariño Este Ya salga De esa De esa De esa trinchera Ya tenemos Tenemos que ver Cómo Retomamos Nuestra agenda De Del 2019 Pero bueno Entonces Le decía Es la manera Como usted Escucha la palabra Porque se hacen Fructuosa Mire Hay personas Que Poniendo un pie A una iglesia Se esfuerzan Se desplazan Vienen cansados Vienen todos Y de repente Ven algo O les hacen Algo Y ya No están a gusto Ya no ponen Atención A la escritura Por ejemplo Me decía Un disque Cristiano Es que yo siento Que a mí La alabanza De ahí No me edifica O sea hermano No tiene nada Que ver Quien canta Tiene que ver Mi corazón Que yo Como lo traigo Ante Dios Siempre le he dicho Aunque yo sé Que hay que poner Un doble esfuerzo Aquellos predicadores Que tal vez Predican Calmadamente Son muy Este Apagaditos Etcétera O incluso Los prejuicios A mí Ya me ha pasado Hermanos Cuando de repente Me conecto Y veo Tal vez Un predicador Yo digo Ay a mí Este no me No mucho Pero igual Pues o sea Cuando Dios Quiere hablarte Te va a hablar Pero no depende Del predicador No depende Hermanos Depende de ti Ahora porque Satanás No quiere que escuches Aquella palabra Que te va A agregar Espiritualidad Te va a agregar Crecimiento Te va a agregar Este El dominio Propio O sea Para que haya fruto Luego veníamos Hablando hermanos También Aquellos Que tristemente Y esto me pasa A mí Como pastor Es Es lamentable Ver cuánto hermano Es Es Le gusta Ser creyente De eventos Creyente Que se siente bien Con una buena Predicación Que sale Inflado Inflado El pecho Pero al venir La prueba O sea Son Son tan emocionales En cuatro paredes Le gusta hermanos Estar Andar en seminarios Le gusta Andar en un montón De cosas Pero al final Yo no veo Que reflejen Ni todo el conocimiento Que tengan Ni reflejen Este Lo aprendido En la escritura ¿Y por qué? Porque no se les ve fruto A la hora De las pruebas Deberían De poner En práctica Todo Lo que saben O han aprendido Pero no Es bien fácil Enseñar De humildad La pregunta Es si lo vivimos Nosotros Es bien fácil Enseñar De amor A Dios La pregunta Es si lo vivimos Es bien fácil Quererle Ordenar La vida A los demás La pregunta Es si tú Lo vives Es bien fácil Condenarle El pecado A los demás La pregunta Es también Si tú Te condenas Los tuyos Al final Este Este tipo De creyente Lástima Que no convierten En convicciones Mis amados Lo que aprenden Este día Visitamos A una A una Miembros De nuestra Iglesia Que se le Murió Su mamá Y le digo A partir De ahora Usted Tiene que Darle vida A esos Versículos Porque su mamá Fue cristiana Ella Gracias a Dios Por medio De ella Llegaron Toda la familia Entonces Le digo A partir de ahora Usted va a tener Que darle vida A ese versículo Que dice Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Usted a partir de ahora Va a tener que darle vida A aquel versículo Que dice Que cuando estemos Ausentes en el cuerpo Vamos a estar presentes Al Señor Ahora usted tiene que darle Vida a esos versículos Que dice Que ahí en el cielo No habrá sufrimiento Ni dolor Tenemos un cuerpo Glorificado Hermanos Porque al final El evangelio No se trata De que te sientas Bien El evangelio Se trata De que aprendas Las verdades Bíblicas Para que seas Salvo Y las verdades Bíblicas Para que le hagas Frente Todos los días A este mundo Que cada día Se distancia Del modelo O de lo que a Dios Le agrada Entonces Cuando viene la prueba Hay hermanos Que de repente Pastor Fíjese Que ya no voy A congregarme Fíjese Pastor Que estoy En depresión Y yo no siento Deseo De ir a la iglesia Mire pastor Fíjese Que tengo Problemas En el ministerio Con tal persona Hermanos Una de puras Escusas ¿Por qué? Porque tenemos El mejor ejemplo Que él Al final Terminó Su objetivo Por el cual Venía Que es nuestro Señor Jesucristo Él venía A entregar Su vida En una cruz A sufrir Cuento Dolor Por usted Y por mí Entonces Él al final Terminó Su objetivo Y usted Yo no quiero Que sea De ese tipo De creyente Hermanos Él Yo antes Servía Yo antes Me congregaba Yo antes Ese yo antes No sirve Usted tiene que Levantarse Y continuar Y seguir peleando La buena batalla De la fe Pero va A depender Ahora Si usted Es un creyente Que no convierte En convicción Las enseñanzas Entonces de nada Sirve Le voy a poner Otro ejemplo Yo siempre Soy de la tesis Que un hombre Que esté a cargo De una iglesia Y no cree En el matrimonio No tiene su corazón Ordenado No va a servir En el ministerio No va a ser bien visto El corazón Delante de Dios ¿Por qué hermanos? Porque hay un orden Porque hay un valor Que es tan importante Dentro de la iglesia Que es la familia No puede una persona Como ser capaz De dirigir Si ve con menosprecio A la mujer Por ejemplo Si ve con menosprecio El cuadro familiar Si no entiende Que el poder estar El dirigir Una iglesia El dirigir Un ministerio Primero debo De dirigir Mi vida Y para dirigir Mi vida Tengo que tener El corazón Correcto Para con Dios Entonces paso a paso El Señor Nos va enseñando Esa parte Pero le digo Mire cuántas personas He visto yo En grandes seminarios Con grandes Disquetítulos ¿Verdad? Doctorados En seis meses Pero bueno Y el alma mater Allá Un apartamento No sé dónde Es que mira Hay charlatanes Y también la gente Pues que Tristemente Se deja llevar Por ese tipo De cosas No entienden Que es por los frutos Y es el llamado Hermanos El espíritu Lo confirma Pero bueno Entonces mire Al final Me encantó Algo Que leímos El martes Pasado Y es que Donde no existe Fe No existe Firmeza No espere Que su vida De fe Tenga firmeza Si usted no Tiene fe Ahora Y donde no hay Firmeza No puede haber Perseverancia Difícilmente Si usted no Desarrolla Ese carácter Hermanos Y eso Lo he tratado De enseñar Tanto a los hermanos Que me han permitido De alguna manera Darles Alguna formación Ministerial Como a las ovejas Mire hermanos Nosotros hemos aprendido Que este ministerio Abrimos las puertas De la iglesia Salimos al aire Hermanos Más allá de Si hay o no Hay personas A mí eso No es mi trabajo No es mi responsabilidad A mí lo que Dios Me va a demandar Es Bueno Te puse En una iglesia Te puse Todas las condiciones Para que pudieras Enseñar No lo hiciste Ahora La parte Que Dios Va a demandar Si una vez Se hace eso Es a la otra persona Donde mira La iglesia se abrió Mira Ahí este Se transmitió No te conectaste O no viniste Es tu responsabilidad Pero al final Volveré a decir Ese carácter Es el que a muchos Nos falta El carácter De cristiano Donde pareciera ser Que nos gusta decir Gloria a Dios Aleluya Cuando tenemos 300 dólares En la bolsa Nos gusta diezmar De lo que nos sobra No de lo que a Dios Le corresponde Eso es otra cosa Muy interesante Por eso al final Este También Recuerde hermano Que hay cosas Que nosotros Las hacemos Para Dios No para ser visto Por los hombres Eso es otra cosa Muy importante Entonces Si usted No tiene fe Usted no va a tener Firmeza En su vida Y si usted No tiene firmeza No va a tener Perseverancia Yo quisiera Que usted Nosotros tenemos Esta expresión Bien bonita Con las botas Puestas Y de cara Al sol Y a mí Si algo Que No sé Soy de aquellos Que Me gusta La constancia En la parte Espiritual Porque Que difícil Es hermano Créamelo Que Que difícil Es Estar con Personas Mentirosas Estar con Personas Hermanos Este Yo ocupo Un hebreo Los que son De aquí De la iglesia Me conocen Que difícil Es Crear con Gente aguada O sea Gente hermano Que no tenemos La misma Sintonía La misma Visión O sea Estorban La verdad O sea Vuelven más lento El trabajo Vamos a decirlo Así Sin ser tan Ese La verdad Que no estorban La verdad Que sí Pero Pero como que Vuelven un poco Más lento El trabajo De la iglesia Porque Al final Dependiendo La posición También Muchas veces Estas personas En vez de Animar a otros Desaniman Y usted sabe Que lo malo Se multiplica Más que lo bueno Entonces Allá al final Cada quien Tiene que sentir Esa responsabilidad Si yo voy A multiplicar Y a sumar En lugar de restar Y dividir Entonces Por eso Vamos ahora A los obsesionados A las cosas terrenales Estas personas Tampoco van a dar Frutos Y ahora Quiero centrarme En Aquello En aquel En aquellos Versículos De Deuteronomio Capítulo 28 Mire Ahí empieza A hablar acerca De la obediencia Y la obediencia A la palabra Pero para que usted La obedezca Tiene que creerla Y para que usted Tiene que creerla Si usted la cree La va a poner En práctica Más allá Como le digo Hay cosas que Dios a través Del Espíritu Santo O va a poner Una expresión En un predicador O un versículo Que le va a sonar A usted Y que A pesar de que Le esté Sea algo histórico Que le sucedió A algún rey A pesar de que Sea algo Que le sucedió A los apóstoles El Espíritu Santo Como la palabra Es contemporánea Y sirve para Todos los tiempos Lo va a agarrar Y le va a decir Eso es contigo También Entonces Fíjese que A mí me encanta Esa expresión Que dice Y estas bendiciones Te alcanzarán Yo sé hermanos Que en nuestra vida Créamelo Por ejemplo El hombre Mientras más se prepara Dios más lo usa Nuestra oración Siempre en la vida De los jóvenes Es que aprovechen Si ustedes tienen Un padre Donde no les exige Trabajar Donde no les exige Este Aportar a la casa Donde no les Supervisa Bueno etcétera Aprovechen y sepan Invertir O aprovechar Tiempo Recurso Y el apoyo De aquellos Que quieren verlos Superados Hablábamos con Nuestro hermano Helio Que tiene unos familiares Que quedaron huérfanos Sin papá Sin mamá Y de alguna manera Algunos familiares De ellos Dijeron Les vamos a apoyar Para que puedan Por lo menos sacar Su high school Son profesionales Ahora Que bonito Verdad Que se esforzaron Que bonito Que ven la mano De Dios En medio De todo eso Por eso yo pienso Aproveche La preparación Aproveche también Si usted Sea un buen Administrador Cuando Algunos Tienden a Equivocarse De que cuando Están ganando Más Es cuando Más derrochan Bueno Yo siempre diré Identifique En que temporadas Si Si son Temporadas Si verdad Que temporada Usted está En su vida Por ejemplo Hermanos Si usted A mi me gusta En lo personal No es doctrina Pero a mi me gusta Bueno Porque no tenemos Tampoco la capacidad De comprar todo Así pues tenemos Que ir adquiriendo Cosas Termino de pagar Esto Ahora bueno Yo comienzo A adquirir Otra deuda Si por ejemplo Este Etcétera Porque digo yo No es tiempo De adquirir otra deuda Porque tengo Todavía esta Entonces al final A mi en lo personal Me funciona Porque no gozo De la abundancia También para poder Comprar de una sola vez Algo que yo quiero Pero si lo puedo Tener hermano Pero de manera Ordenada Entonces Al final Yo sé identificar Mis tiempos Mis tiempos Donde puedo Adquirir una deuda Si o No puedo Sobregirar mi presupuesto Yo sé cuánto gano En qué lo gasto Etcétera Pero hay personas Que no son así Entonces aproveche Usted Su tiempo Aproveche Su juventud Aproveche Hoy que tiene trabajo Aproveche Cuando es tiempo Siempre Por favor Esto es también Un principio Para nosotros Hermanos Tiene que crear Una cultura De ahorro Amén Por muy Pastor No me alcanza Pues ahorre Un dólar Aunque sea Hombre Pero Allá al final Son 50 pesos Que usted No los va a andar Prestando Pero no creamos La cultura De ahorro No creamos La cultura Especialmente Hoy en este tiempo Mis amados Donde la inflación Por lo menos En Estados Unidos Está al 8 puntos Y algo Y ya le dicen Que están bajando Al Ya le bajaron Dos centavos A la gasolina Ay hermanos Entonces Pero mi punto es Ok Habrán cosas Que si es necesario El esfuerzo En tu vida Es necesario El sacrificio Pero no el afán No el afán O sea Hay cosas Que no te puedes Extralimitar Por quererlas Obtener O porque no es El tiempo O porque no son Las maneras Correctas Esto aplica En todas las cosas Hermano Por ejemplo Yo he conocido Mujeres Que para atrapar Un hombre Se dejan embarazar O sea Mire que tristeza O sea Yo siento que Si alguien es para ti No necesitas Si necesitas Pues tiene que haber Ese Ese Atención Poder compartir Poder hacer tantas cosas Pero ya hacer cosas Extralimitarme Yo siento que no hermanos Yo siento que ya me estoy Obsesionando por eso Entonces al final Dice ahí Que estos son los que Fueron sembrados En espinos Bueno Ya dijimos que Lo podemos ver En dos connotaciones Hay personas Que realmente Nunca van a ser salvos Porque su corazón No está en las cosas Del reino Está en las cosas Terrenales Nunca van a buscar De Dios Porque para ellos Su Dios Es el dinero Para ellos Su Dios Es el trabajo Para ellos Su Dios Es el deporte Para ellos Su Dios Es todo Todo lo del mundo Menos las cosas Espirituales Y en el caso Algunos Creyentes Que van a pasar No sé Algunos Si han pasado Por ese conflicto De poder Elegir Entre Entre el trabajo O la iglesia Yo conozco Testimonios De hermanos No es doctrina Aquí cada quien Se mueve Bajo lo que El Espíritu Santo Le ponga Pero hay cosas Que hay creyentes Con grandes convicciones Que créanme Lo que hay Salarios Estímulos Que dejan De ganar 300 dólares 200 dólares Por estar En un servicio En la casa De Dios O sea Cada quien Tiene Sus tratos Y sus Prioridades Entonces Pero hay personas Que usted Nunca va a ver Fruto Porque su corazón Nunca está Hermanos En las cosas Del Señor Nunca A mí me ha tocado Escuchar Llamadas De hermanos Llorando Llorando Porque no van a poder Congregarse Llorando Porque no van a poder Servir Llorando Pero hay otros Ustedes que Ni me llaman Ni lloran Tienen una Insensibilidad Para las cosas De Dios Tienen una Indiferencia Sería Hoy vamos Con los creyentes Bueno Somos tan Indiferentes Donde Dios Nos está Llamando Donde Dios Nos está Reconviniendo Donde yo quisiera A usted Volver Tratar de Que Haga una Restrospectiva De donde Venimos 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 De ver Pasar Al destructor Venimos De ver Personas Que han Muerto Donde no Sabemos Esto Si fue Si fue Si fue Complodo A saber Pero El punto Es que Mucha gente Se murió De este virus Al final Digo yo No deberíamos De estar Agradecidos Al final Ya sea O porque Me libró De estar Entubado Ya sea Porque me libró De que no me Contagie tanto O ya sea Que me libró De que no me Contagie Como sea Deberíamos De estar Agradecidos Con Dios Pero si Usted se Fija O aquellos Que somos Creyentes No No damos Fe Que la Gente Oiga Bien Hacía Protestas Acá En California No porque Se abrieran Las iglesias Sino que Se abrieran Las playas Yo nunca Tuve aquí 80 hermanos Golpeando Las puertas Abran La iglesia Abra la iglesia Pastor No Mire como Está el mundo Y la Iglesia De Cristo Yo quisiera Que usted Hermano Le pida A Dios Un avivamiento En su corazón Pero un Avivamiento No por Medio De la Necesidad Un avivamiento Hermano Simplemente Ya sea Que usted Tenga O que usted No tenga Sienta El gozo De andar En los Caminos De Dios Yo He tenido El privilegio La bendición De conocer Gente Muy Estable Muy Cómoda Muy Próspera Muy Millonaria Hermanos Que créanme Pero su Sentir No está En las Riquezas Su Sentir Está En los Caminos De Dios Y yo No estoy Diciendo Que usted Solo pase Metido En la Iglesia Porque Entonces También Solo va A pasar Acá Y no Va A diezmar Y como Vamos a Hacer Para Pagar Estoy Tratando De Llevarlo A usted Donde Ha puesto Usted Su Corazón Donde Ha puesto Usted Su Corazón Donde Están Sus Prioridades Donde Están Sus Prioridades Los Que Conocemos De Dios Sabemos Que De Él Viene Todo De Ahí Comienza Todas Nuestras Bendiciones Por ello Hermanos Hay Gente Veamos Los tres Tipos De Personas De Este De Este Los Obsesionados A las Cosas Terrenales Estos Nunca Nunca Van A Dar Fruto Porque Su Corazón No Está En Las Cosas De Dios Mire Ahí Dice Los Afanes De Este Siglo Aquellas Personas Que Mire Están Bien Endeudadas Por Un Buen Vehículo Por Un Buen Teléfono Por Un Buen Todo Y Dios No Aparece Ahí Dios No Aparece Como Una Prioridad A Mí Me Da Risa Nosotros Los Padres O Los Que Vemos A Personas Nunca Nunca Le Han Dicho Vaya Hoy Morder El Teléfono Porque Mire Somos Buenos Para Endeudarnos Para Andar A La Moda Para Andar A La Altura Para Andar Como Todos Porque Todos Tienen Yo No Sé Aquellos Que Un Día Fuimos Jóvenes Si Un Día Le Reclamamos A Nuestros Padres Y A Mí Por Que No Me Compras Los Zapatos También De Aquellos Que Tienen Y A Mí O Se Tratando Nosotros Obsesionadamente De Querer Lo Que Otros Tienen Hermano Eso Es Algo Muy Importante Que Siempre Se Lo Dejaré También Usted No Tiene Que Andar Mañana Lo Vamos A Ver También Envidiando Nada Deseando Lo Que El Otro Tiene Como Aquel Ya Tiene Marido Pues Yo También Hermano Se Tiene Pareja No Por Competencia Se Tiene Pareja Por Tener Ayuda Idónea Hay Personas Que Tienen Pareja Por Despecho Como Aquella Ya Logro Pues Le Voy A Demostrar Que Yo También Y Andan Con Sus Relaciones Tan Yugo Desigual Tan Precipitadas ¿Por Qué Hermanos ¿Sabe Por qué Porque Quieren Hacer Como Hacen En El Mundo Entonces Yo Quisiera Que Usted Yo No Le Estoy Diciendo No Tenga No Compre El Punto Es No Ponga Su Corazón En Eso Y Hay Personas Mire Que De repente No Pastor Es Que Tengo Que Agarrar Dos Tres Trabajos Porque Adquirido El Carro No Sé Qué Y Usted Sabe Que Si No Lo Pago Prioridades Su prioridad Está En Vivir Para Pagar Eso Y Ojalá El Señor No Te Reprenda Porque Dios Tiene Sus Maneras De Castigar También A Sus Hijos Bueno Veamos Mire Cuánto Vive En Una Mente Saturada Mis Amados Saturada Donde Un Gran Estrés Y Tengo Que Pagar Esto Y Tengo Que Pagar Aquello Y Tengo Que Pagar Esto Y Las Famosas Tarjetas Se Ha Fijado Y Después Viene Esclavos Solo Viven Para Pagar Tarjetas Y Sabe Hermanos Viven Una Vida Tan Agobiada Viven Una Vida Sin Ya Lo Vamos A Ver Sin La Paz De Dios El Engaño De Las Riquezas Se Acuerda Usted Y Esto Quiero Comenzar Bueno Voy A Decir Este Principio Hermanos Cuando Nos Morimos Perdón Primero Cuando Nacimos Nacimos Sin Nada Y Cuando Moramos Vamos A Morir Sin Nada No Nos Llevamos Nada De Esta Vida Entonces Por Favor Quiero Que Tenga Mucho Cuidado En Esta Parte Porque Hay Personas Que Están Obsesionados No Persiguen Propósitos Y Objetivos La Obsesión Hermano Es Desordenar Y Descuidar Muchas Cosas Por Alcanzar Tu Objetivo A Como De Lugar Yo recuerdo Un consejo De un hermano Que le dio A su Compañero De Trabajo Le Dijo Este ¿Cuántos Trabajos Tienes? Yo Tengo Dos Le Dijo De Lunes A Viernes A Sábado Le O Si Y Tienes Hijo Le Dijo Si Le Dijo Tengo Tres Pues Deberías Deber También El Cuidar A Tus Hijo Como Parte De Un Trabajo Porque Porque Hermano Nosotros Creemos Que Con Solo Alimentarles Con Pagar La Renta Con Vestirlos Con Calzarlos Hermano Esa es Una Parte Nada Más Entonces Cuando Dios A Nos Permite Tener Hijos Tenemos Que También Tener El Esfuerzo O Ver Cómo Hacer Tiempo Equilibrar El Tiempo No Estoy Diciendo Que Descuide Su Vida Financiera Pero También Usted Tiene La Obligación De Velar Por Sus Hijos Entonces Hay Personas Que Viven Con Un Gran Estrés Mis Amados Por Eso Mismo Ahora Mire La Principal Tragedia De Las Riquezas Hermano Es Esa Parte La Incapacidad De Comprar La Paz Y La Felicidad Personal Aquellos Que Creen Que Tener Dinero Le Da La Paz Con Dios Es Mentira Aquel Que Cree Que Porque Va A Poner Más En La Iglesia Tiene La Paz Con Dios Es Mentira Sabe Que A Dios Lo Tenemos Agradado En Primer Lugar Porque Seamos Obedientes A Dios Lo Tenemos Agradado Cuando Nelamos Las Cosas Espirituales Más Que Las Que El Mundo persigue Así Que Mis Amados Nos Vamos A Quedar Hasta Ahí El Próximo Martes Tocamos La Avaricia Y Aquellos Que Realmente Primero Dios Usted Sea De Esos Que Puedan Dar Fruto A Treinta A Sesenta Y A Ciento Por Uno Dejamos Con Nosotros A Nuestro Hermano Elio Uno Uno Dos Oramos Hermanos Gracias Señor Por Este Mensaje Que Terrible Es Estar Ciego Señor Cuanta Persona Incluso No Es Salva Por El Amor A La Riqueza De Este Mundo Me Gusto Esa Parte También Del Mensaje Y Que Verdad Es Hay Gente Hermano Que Su Dios Es El Dinero Cuanto Creyente Incluyéndome Nos Hemos Cegado Por Las Cosas Materiales No Siendo Ningunas Dijo El Apóstol San Pablo Señores También Otra Parte Importante Del Mensaje Hermano A usted Que está Escuchando Ya Véngase Hombre Ya Véngase Los Martes Antes Usted Estaba Acá Ya La Pandemia Ya Pasó Ya Esto Ya Es Están Quedando Secuelas Si No Vamos A dejar De ser Prudentes Por Supuesto Vamos A cuidarnos Etcé Etcé Pero Ya Despertemos De ese Letargo Como Dijo Nuestro Pastor Ya Usted Ya No Le Vale Hermano Usted Ya Es Alguien Ya Bien Recorrido En El Cristianismo Ya Esas Cosas De Quedarse En Casa Ya No Mucho Nos Lucen Diría Me Voy Incluir Porque También Es Para Mi Hermano No Para Usted Para Mí También Ya Véngase Ya Congréguese Ya Sirva Es Más Sabe Que Ahora Ni Se Conectan Las Personas Lo Digo Por Experiencia Propia Lo Digo Porque Yo También He Dicho Varias Veces Voy A Escuchar El Estudio Bíblico Cuando Vengo A Sentir Por ABC O D Distractor Me Lo Perdí Vengas Hermano Por Favor Ya Es Más Para El Número De Miembros De Nuestra Iglesia No Es No Es Pero Ni Un 20% De Los Que De De Estar Conectados Esta Cifra De Los Que Están Conectados Debería De Estar Elevada Unas Cinco Veces Más Ahí 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 se Ve El Poco Interés Que Tenemos Y Esto No Es Dogmatismo Tampoco Es Legalismo Es Realidad Espiritual Oiga El Señor Jesús Era Radical El Apóstol San Pablo Era Radical Y Ahora Lo Radical Se Confunde Con La Con El Legalismo Y Son Dos Cosas Totalmente Diferentes El Señor Jesús Era Radical En Su Ministerio El Apóstol Pablo Ni Se Diga Y Él Dice Incluso Si Más Si Más Lo Recuerdo A Los Filipenses O A Los Efesios Algo Así Se Me Ha Dido La Cita En Cuanto A La Ley Era Irreplensible Dice Él Incluso Aventajaba A Muchos De Mis Contemporáneos Y Toda Esa Pasión Que Él Vivía La Trasladó A La Fe Cristiana Y Mire Que Legado Nos Dejó Ese Hombre Pero Y Nosotros Hermanos Una Pandemia Nos Tiene Acobardados Ya Vengas Hermano Por Favor Despertemos Iglesia Padre Te Pedimos Perdón Porque Al Igual Que Mis Hermanos Yo También He Caído En Eso Te Suplicamos Papito Lindo Que Este Mensaje Nos Lleve A La Reflexión Hermano Usted Buena Tierra Está Dando Usted El Fruto De Vido O Lo Están Ahogando Quizás El Entretenimiento Que Este Mundo Ofrece También 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 Afán La Familia Primero Que No Es Malo Hermano Para Nada Como Lo Escuchamos Ahora Pero La Vida Espiritual Debe Llevar También Una Prioridad Porque Sobre Todo Dios Siempre Es El Primero Y Debe Ser El Primero En Todo Gracias Señor Por Tu Palabra Ahora Te Suplicamos Señor Por Las Peticiones Que O Las Pocas Que Nos Pusieron Ahí Le Suplico Hermano Que Si Tiene Alguna Me La Escriba Ahí Porque No Me Las Puso Pero Vamos A Orar Señor Gracias Ayúdenos En Nuestras Enfermedades Pero Más Allá De Las Enfermedades Porque Aunque El Señor Los Sane Nosotros Siempre Vamos A Morir Y La Sanidad Más Importante Es La Del Alma Porque El Alma Como Ha sido Creada Imagen Y Semejanza De Dios Ella Vivirá Para Siempre Es Inmortal Y De Vital Urgencia Que Primero Aseguremos Nuestra Salvación Dejemos A un Lado Los Afanes Como Le Digo Hermano No Lo Estamos Haciendo Un Llamado A La Irresponsabilidad Tampoco Sino A un Equilibrio Gracias Señor Ahora Pedimos Por Ese Desánimo Porque Espiritual En el Cual La Iglesia Ha Caído Señor Ya No Tenemos Quizás Aquel Interés Por Congregarnos Por Conectarnos Leer La Biblia Servir Hemos Perdido La Pasión De Ir A Ganar Almas Y Cuando Me Refiero A Ganar Almas Hermanos No Solo Lo Puedo Hacer De Una Manera En Un Ministerio Sino Donde Quiera Que Nos Vamos O Por Lo Menos Es Mi Método Estoy Haciendo Fila Para Comprar Lunch Ahí Hay Alguien Ahí Le Hablo Voy Allá Y Alguien Ahí Le Hablo Voy A la Lavandería Y Alguien Ahí Le Hablo De Esa Pasión Me Refiero Y Eso Y Sabe Que Bonito Ahí Porque Solo Dios Nos Ve Solo Dios Nos Ve Que Estamos Obedeciendo La Gran Comisión Señor Por Favor Ayúdenos En Aquellas Cosas Que Hemos Perdido La Pasión Por Usted En Cual Los Afanes De Este Mundo Nos Han Cegado Pero Que Sea Su Espíritu Santo Que El Espíritu Santo Nos Guíe A Toda Verdad Porque Así Es Ese Versículo Solo Aplica A Los Convertidos Hermano Dice Claramente Que Él Nos Guiará A Toda Verdad No A Medias Verdades A Toda Verdad Suplicamos Papito Por Favor Que Nos De Esa Pasión De Congregarnos Esa Pasión Incluso De Dar Esa Pasión Por Honrarle Por Vivirle Hay Hermanos Señor Que Están Orando Por Pide Oración Nuestra Hermana También Lisset Por Su Tía Que Está En El Salvador Por Favor Señor Sánenla Pedimos También Por Sus Hijos Tenemos El Placer De Conocer A Uno De Ellos Gran Muchacho Señor Por Favor Se Lo Podemos En Sus Manos Sobre Todo Que Un Día Señor Pueda Seguirle En El Nombre Glorioso De Jesús Se Lo Suplicamos También Padre Pedimos Por Nuestra Hermana Araceli Urellana Por Su Hijo Que Dios Ponga Dice Para Su Hijo Que Dios Rompa Cadenas Eso Es Importantísimo Aquellos Que Hemos Sido Libertados Por El Poder Del Señor Sabemos Que Estar En Una Cadena Que Estaba Que Sabemos Que Estar Atado A Todas Aquellas Trampas Del Enemigo Señor Por Favor En El Nombre De Jesús Su Palabra Es Clara Y Dice Porque Si El Hijo Libertare Seréis Verdaderamente Libres Porque El Señor Es El Espíritu Y Donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad Papito Lindo Rogamos Por Este Joven Señor Como Como Hacemos Daño A Nuestras Madres Sin Tener Conciencia De Eso A Nuestros Padres A Nuestros Seres Queridos Y Sobre Todo Es Que Va A Llegar Un Momento Que Incluso Las Leyes De Este Mundo No Pueden Alcanzar No Lo Pedimos Eso Sino Al Contrario Que Sea Usted El Que Liberte Este Joven En El Nombre Glorioso De Jesús Rompa Cadenas Padre Pedimos Por Cada Hermano De La Iglesia Algunos Están Orando Por Sus Padres El Igual Que Yo Señor Por Salud Para Ellos Aquellos Que Alcanzaron Una Edad Adulta Una Vejez Señor Por Favor Dele Una Buena Vejez Una Vejez Con Salud Pero Sobre Todo Una Vejez En Paz En Paz Que Por Cierto También Lo Predicó Nuestro Pastor La Paz Y Es Cierto Hermanos Hemos Conocido Personas Tan Prósperas Con Una Solvencia Económica Increíble Que Pueden Viajar Donde Ellos Quieran Pero Que Viven Una Vida Miserable Porque No Le Tienen A Usted Porque El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Por Allí Debemos De Empezar En Nuestro Ser Hay Un Vacío Que Solamente Dios Llena No Las Riquezas Quiere Que Se Lo Demuestre Con Con El Diario Vivir Mire Cuanto Famoso Se Suicidado Mire Cuanto Famoso En La Cárcel Gente Que Lo Contagiados Pero No Son Felices Porque Les Hace Falta Aquello Que Usted Y Yo Ya Tenemos Que Es A Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Y Su Obra De Justicia Por Por Favor Papito Lindo Denos De Esa Paz Pedimos Por Todos Los Jóvenes De La Iglesia Señor Cuando Les Vemos Cuando Les Vemos Que Están Haciendo Cosas Que Nosotros Ya Hicimos Solo Nos Llevamos Las Manos A Las Cabezas A La Cabeza Y Decimos No Lo Hagas No Lo Hagas Yo Ya Lo Hice Y Mira Los Resultados Son Terribles Y Ver Que Decimos Si Estás Haciendo Lo Mismo Que Nosotros Hicimos Vas A Tener Los Mismos Resultados Negativos Que Nosotros Tuvimos Ayúdeles Padre Para Que Puedan Agarrar Consejos Poner En Práctica Un Consejo Todo Orgullo Que Diga Y Este Que Me Va A Enseñar Mucho Porque Si Hay Alguien Que Te Puede Enseñar Es Aquel Que Ha Fracasado Muchas Veces Gracias Señor Porque Para Siempre Es Tu Misericordia Papito Lindo Rogamos Por Los Matrimonios De La Iglesia Que También Predicó Nuestro Pastor De Eso Y Aquellos Que Creemos Fervientemente En El Matrimonio Y Quizás Estamos Orando Por Una Pareja Queremos Esperar En Usted Porque No Queremos Vivir Una Vida Sentimental Frustrada En Lo Cual Estamos Con Alguien Y Queremos Estar Con Otra Persona No Señor No Queremos Eso Queremos Un Corazón Ordenado O Estar Con Una Persona Que Sea Carga Para Nuestro Ministerio No Señor Queremos Una Ayuda Papito Lindo Por Favor Suplicamos Por Nuestra Iglesia Pedimos Por Aquellos Que Quizá Tenemos El Privilegio De Enseñar Que Siempre Su Espíritu Santo Nos Ayude O Guía A Toda Verdad Porque Lo Diré Hasta Al Cansancio Hermanos Todo Predicador Que se Jacte De Enseñar La Sana Doctrina Debe Necesariamente Tener Toda La Verdad Doctrinal Porque El Espíritu Santo Guía A Toda Verdad No A Medias Verdades No A Puntos De Vista A Toda Verdad O Las Septas Están En Lo Correcto Y En Lo Incorrecto Así De Radical Gracias Padre Porque Para Siempre Su Misericordia Queremos Rogar También Por El Amigo Por Aquel Que Está Conectado O Verá Este Mensaje No Se Deje Robar La Salvación Por Los Afanes De Este Mundo Si No Le Como Repito No Es Un Llamado A La Irresponsabilidad Si No Es Un Llamado Al Equilibrio Porque Dios También Tiene Su Lugar En Nuestras Vidas Ahora Voy a Hacer Un Llamamiento La Biblia Declara Que El Hombre Es Condenado Por Lo Que Hace Y Por Lo Que Es Y Que No Hay Una Obra Que Él Pueda Hacer Para Poder Salvarse Por Sí Mismo Pero La Buena Noticia Y Este Es El Evangelio Que Dios Vino En La Persona Del Hijo Y Que Recibió Toda La Ira Y Toda La Justicia De Mis Injusticias Y Y Ahora Si Usted Por Medio Del Arrepentimiento Y La Fe Se Hace De Ella Usted O El Señor Le Declarará Justificado Término Jurídico Que Declara Una Persona Culpable Como Inocente Por Eso Allí Donde Usted Está Si Su Salud Se Lo Permite Si Su Salud Se Lo Permite Porque Esto No Es Dogma Tampoco Si Su Salud Se Lo Permite Justo Por Excelencia Del Universo Dios Y Declárese Culpable Que De Hecho Todos Lo Somos Pero Ahora La Diferencia Es La Obra De Justicia Del Hijo Solo Le Voy a Dar Un Modelo De Oración Pero En Sus Propias Palabras Tiene Que Ser Eso Solo Le Voy a Dar Este Modelo Que Dice Así Señor Jesús Yo Te Recibo Hoy Como Mi Único Y Suficiente Salvador Personal Creo Que Eres Dios Que Moriste En La Cruz Y Que Resucitaste Al Tercer Día Me Arrepiento Soy Pecador Perdóname Señor Salva Mi Alma Hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Ad